El que querás, el que ha vido, tres cosas debe tener Bueno, si no hay buen caballo Bueno, si no hay mas 거quillo Y no hay niña, no hay niña, no hay niña Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado Porque no puedo ser vestido No hay nada, no hay niña, niña y no siga Me mando a mi, no hay niña, no hay niña ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!